¿Y este teléfono? ¿Qué hace aquí? ¿Y esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser posible! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Mis amigos? ¿Ellos no saben? ¡No! ¡No! ¡Esto no es posible! ¡No! 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 Bueno, ya estoy aquí. Perdón por la demora. Mi amor, ¿y qué pasó con el abrigo que te ibas a poner? ¿No decías que te hacía mucho frío? Ah, sí. Lo que pasa es que no lo encontré. No recuerdo en dónde lo dejé. ¿Qué les parece si brindamos por su aniversario número ocho? ¡Claro que sí! Brindemos por el verdadero amor. Sí, sí. ¡Claro que sí, mi amor! ¡Salud! ¡Salud! Y otro brindis por las verdaderas amistades y, sobre todo, sinceras. Sí, amiga, por supuesto. Brindemos por los diez años de amistad. Además, hemos pasado por las buenas y en las malas juntos. Claro que sí. Sin secretos ni mentiras. Eh... Bueno, pasemos al comedor a servirnos la comida, ¿sí? Dayana preparó algo muy especial. Claro que sí. La verdad, tengo mucha hambre y Dayana en la cocina es la mejor. Su sazón es única. Bueno, ustedes esperennos en el comedor y yo voy a ir a servir la comida. Eh... Te voy a acompañar. ¿Qué te parece? Nada, que sí vamos aquí. Oye, amor. ¿Te acuerdas de Claudia? Mi compañera que era de la universidad. ¿Claudia? Ah, sí, sí, sí. ¿Ella no fue la que se casó un mes antes que nosotros? Sí, ella misma. Te comento que me enteré que el esposo le ha estado siendo infiel. De verdad. Pero, ¿cómo si se notaba que él amaba muchísimo a Claudia? Sí, yo también pensaba lo mismo. Pero le ha estado engañando hace algún tiempo. Y ella se entera hace un par de días. Ay, mi amor. Yo no sé cómo existen hombres que pueden así engañar a sus esposas. Sí. Tú nunca me harías eso, ¿verdad? Claro que no, mi amor. Claro que no. Tú sabes que yo te amo. Aparte, nosotros somos un matrimonio bien sólido. ¿Sabes? Ahora, en este momento, te doy la oportunidad que me mires a los ojos y me digas si en todo este tiempo te has mantenido fiel. Pero, ¿por qué me preguntas algo así? Tú sabes que yo te amo. Te he sido fiel. Está bien. Te doy otra oportunidad. Mírame a los ojos y dime si me has sido infiel. Claro que no, mi amor. Además, ¿por qué son esas preguntas? Tú sabes que yo paso en la oficina, paso aquí en la casa, paso contigo, mi amor. Inclusive, la mayoría del tiempo pasamos con nuestros amigos. Casi nunca paso solo. ¿Cómo podría hacerte algo así? Está bien. Entonces, confía en tu palabra. Claro que sí, mi amor. Tú sabes que yo te amo. Y durante estos ocho años de matrimonio, jamás te he sido infiel. Bueno. Entonces, no volveré a preguntar. Bueno, mi amor. Bueno, vámonos que se nos va a aceptar. Primero te dejo a ti y luego yo me quedo en la oficina, ¿sí? No, no, no. Yo voy a terminar de arreglarme. Además, no me gustó cómo me quedó esta blusa. Ya voy yo después. Bueno, mi amor. Entonces, nos vemos en la noche, ¿sí? Tengo una reunión muy importante y se me va a aceptar. Está bien, que te vaya bien. ¡Eres un maldito! ¡Me mentiste mirándome a los ojos! Pero esto no se va a quedar así. Llevo días planeando el plan perfecto para desenmascararte. ¡Hipoquita! Buenos días. Señor Diego, ¿cómo está? Buenos días. ¿Dayana? Bien, qué bueno escucharla. Quería justamente hablar con usted para que me ayude en algo. ¿De verdad? Mire que, justamente, lo llamo para comentarle que ya está todo listo para el día de la audiencia. ¿De verdad? Es la mejor noticia. ¿Qué le parece si viene a mi casa esta noche? Mi prometida se va a poner feliz. Claro. Mire, yo estos días estoy ocupada. Pero, ¿qué le parece si nos vemos el viernes en un restaurante que yo conozco? Es muy bueno. Y usted puede ir con su prometida y yo con mi esposo. Me parece excelente. Entonces, ¿me pasa la dirección y la hora? Está bien. Entonces, nos vemos el día viernes. Cuídese. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Tomen asiento. Muchas gracias. Siéntate, mi amor. Gracias. ¿Cómo ha pasado? Qué bueno que estén aquí. Me alegra mucho conocerlos. Al fin. Se ve que se llevan muy bien. Me encanta verlos. Me gustaría a mí también durar muchos años con mi prometido. Por cierto, me olvidaba presentarles. Ella es Sofía. Mucho gusto, señor. Un gusto. Mi amor, ¿y las otras bebidas que pediste? Ah, justamente ya habían. Ah, muy bien. Muy buenas tardes, señores. Aquí tienen sus refrescos. Que luego disfruten. Muchas gracias. Cuando vayamos a ordenar, yo lo llamo. Claro que sí. Estaré al pendiente. Con permiso. Aprovecho. Y Sofía, ¿te gusta este lugar? Sí. Es la primera vez que vengo a un lugar como este. Sí. De hecho, yo siempre vengo. Bueno, venimos siempre. Es nuestro lugar favorito. Aquí me pidió matrimonio. Y me dijo que yo sea su mujer para toda su vida. Ay, qué románticos. Se ve que se llevan muy bien. Sí. Aunque en todos los matrimonios hay altos y bajos. Bueno, eso sí tiene razón. En todos los matrimonios pasa eso. Hasta nosotros hemos tenido nuestros pequeños inconvenientes, pero con mucho amor los hemos superado. Es por eso que hemos decidido dar el siguiente paso y casarnos. ¿Ustedes qué tiempo llevan? He sabido que llevan bastantes años, ¿verdad? Eh, sí. De hecho, vamos ocho años. El mes pasado fue nuestro aniversario. Nos casamos cuando teníamos veintidós años. ¿Ah, sí? Qué bueno. Pero, ¿qué pasa, Sofía? ¿Te noto algo incómoda? No, para nada. Me da muchísimo gusto saber que tienen tantos años de matrimonio. Así es. Pero, ni creas. Mi esposo me está engañando con otra mujer. Dayana, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes qué? Mejor vamos. Ay, pero, ¿por qué? Si estamos compartiendo nuestras historias. Siéntate. ¿Saben? Aquí viene la mejor parte. Mi esposo me está engañando con una mujer comprometida. Eh, doctora, de verdad, qué pena lo que le está pasando. Pero, ¿qué le parece si cambiamos de tema mejor, sí? Claro que no. Le cuento. La mujer con la que se está revolcando mi esposo es su prometida. ¡Eso es mentira! Dayana, ¿qué estás diciendo? ¡Ya cállate, ¿quieres? ¿O acaso me vas a negar que hace un año te revuelcas con esta fácil? ¡Ya cállate! ¿Cómo te atreves a decir eso de mí, estúpido? Con permiso. A ver, ¿qué pasa? ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? ¿Es verdad o no lo que está diciendo ella? No, amor. Dime la verdad. No, amor. ¿Y entonces por qué te pones molesta? Deben estar bromeando. Explíqueme, por favor. A ver, ¿ah? Amigo, ay, no se vaya. A ver, tú explícame, ¿qué está pasando aquí? No, mi amor, tranquilo. Solo deben estar bromeando. Yo no creo que... ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? No, 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 no. ¿Acaso yo me merecía todo este dolor? No, 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 no. ¿Ocho años? ¿Ocho años pensando que teníamos el matrimonio perfecto? No, 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 no... Amén. 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 ¿Y esa maleta? Buenos días, es tuya, te vas de esta casa ¿Estás loca? Yo no me voy a ir a ningún lado Tú eres mi mujer, ¿acaso lo olvidas? Qué cínico eres, además, era tu mujer ¿De qué estás hablando? Tú y yo seguimos legalmente casados No me pienso ir a ningún lugar, ¿entendiste? ¿Ah, sí? Pues, ten, aquí tienes los papeles del divorcio Y más te vale firmar ¿Estás mal de la cabeza? Yo no lo voy a hacer ¿Ah, no? Pues yo no pienso seguir viviendo ni un minuto más junto a ti ¡Un falso, hipócrita, sinvergüenza! Pues ni creas que te voy a dar el divorcio fácilmente Esta es mi casa y yo me voy a quedar con ella, ¿entendiste? Ay, por favor, no me hagas reír No te conviene Además, te tengo una sorpresa Una sorpresa, una sorpresa ¿Qué haces con esa tele? Ay, pues, ¿cómo crees que me enteré de tu engaño? Encontré tu gran escondite Y todo lo que tenías con esa mujer Así que más te vale que me firmes el divorcio Por las buenas o por las malas Tú decides Ah, y otra cosa más Me dejas, por favor, las llaves Porque tú no tienes ningún derecho de entrar a esta casa Así que ya está ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El engaño hiere, rompe, desnueve. Por eso aprende a tomar distancia de aquellas personas que nunca reconocen que están equivocadas.